Buenas tardes, un saludo a la Red de Seguridad Vial por la invitación a este importante encuentro para discutir y presentar aspectos de la situación de la seguridad vial en su semana aniversaria. Titulé mi conferencia de hoy, Movilidad Segura y Desarrollo Sostenible. Iniciaremos hablando de la problemática mundial. Los accidentes de tránsito constituyen una preocupación importante en materia de salud y desarrollo. Los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 están enfocados en eliminar las principales fuentes de privación de libertad, como son la pobreza y la escasez de oportunidades económicas y sociales. Pero la seguridad vial posiblemente no sea lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en poner fin a la pobreza extrema. Ya que cuando las condiciones de la seguridad vial son inadecuadas, son las personas más pobres del mundo las más afectadas. Mientras que en todas las demás regiones del mundo las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito disminuyen, en África subieron con 27 muertos por cada 100.000 personas aproximadamente. Y en los países de ingreso bajo se incrementó entre un 12 a un 16%. Sin embargo, estos estados solo poseen el 1% del total mundial de vehículos. Los más afectados son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. En Brasil, por ejemplo, las motocicletas conforman el 26% de los vehículos y representan un 52% de las muertes. Muchas veces, el 82% de estos son lesiones graves. Muchas de las víctimas son personas jóvenes o pobres que no tienen otra opción de transporte. En el año 2020 finaliza el primer decenio para la acción de la seguridad vial promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OMS y grupos colaboradores. Pero, ¿qué se ha hecho hasta ahora y qué proyecciones de futuro se tienen para el segundo decenio? Después que se logre una recuperación sólida tras la pandemia del COVID-19, la seguridad vial debe ser un elemento central de nuestros sistemas de movilidad. Se requieren esfuerzos para lograr este ambicioso objetivo de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito para el 2030. Se debe equilibrar las desigualdades en lo que respecta a recursos dedicados a actuar de forma eficaz a todos los niveles. Por lo que en el 2018 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, el UNED, para apoyar acciones concretas conformes a los cinco pilares del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Este financiará proyectos en países de ingresos bajos y medianos para abordar las brechas claves en sus sistemas nacionales de seguridad vial. Estos cinco pilares son la gestión de la seguridad vial, el usuario seguro, vehículo seguro, carretera segura y respuesta eficaz después de un accidente. La seguridad debe ser un elemento central de nuestros sistemas de movilidad. Por eso debemos replantear la manera de desplazarnos. Estamos en el segundo decenio de acción para la seguridad vial, 2021 a 2030. Y el fondo creado gestionará recursos procedentes de gobiernos, de organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales y del sector privado. Se centrará en reforzar la capacidad de las agencias gubernamentales, de las autoridades locales, urbanas, para que desarrollen e implementen programas de seguridad vial. Recientemente se acaba de convocar, que duró la convocatoria hasta enero de este año, 2021, un desembolso de 4 mil millones de dólares destinados a reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Pero este fondo hace énfasis en proyectos con impacto significativo y sostenible en la seguridad vial en países de ingresos bajos a medianos y lo conecta parcialmente con proyectos asociados al COVID, como la movilidad activa, los usuarios vulnerables de la carretera y la gestión de la velocidad. Por lo que el gran desafío para la construcción de una movilidad segura y sostenible son aspectos normativos, legales, sancionatorios, fiscales, de los sistemas de salud, de educación, prevención, el mantenimiento y las condiciones de la infraestructura vial y el uso de nuevas tecnologías. Pero debemos participar todos. Por lo que los retos y amenazas del desarrollo que debe afrontar para alcanzar la sostenibilidad son el crecimiento poblacional, la congestión, pobreza, cambio climático, calidad de aire, eficiencia energética y seguridad vial. Y esta se plantea como uno de los desafíos de la movilidad del ser humano. Este rápido crecimiento poblacional demandará infraestructura y servicios y cada vez exigirá mayor calidad de vida, novedosas formas de controlar la movilidad y de movernos. Pero los parámetros o dimensiones que miden la sostenibilidad, pues no dejan, sino solo dos caminos para las ciudades, volverse más grandes o volverse más inteligentes. Por lo que esta inteligencia y el futuro de la inteligencia a futuro está en la tecnología. Debemos apoyarnos en esa inteligencia. La tecnología, el servicio de la seguridad vial, tal como lo propone el informe del año 2018 de la Agencia de Naciones Unidas especializada en las tecnologías de la información y comunicación. Implementando proyectos de Big Data para aumentar la seguridad, usar tecnología para reducir accidentes de tránsito en los sistemas de transporte. Esta tecnología permite ubicar las circunstancias donde ocurrieron los accidentes, los datos atmosféricos, los reportes al conductor de lo que está haciendo mal. Pero lograr una movilidad segura implica que, y alcanzar esta meta 3.6 para el año 2030, son aspectos transversales, los cuales son necesarios para lograr esta movilidad segura, como la infraestructura más segura de la planificación urbana que debe incorporar la seguridad vial como parte de esta planificación. Conocimiento, leyes, que es promover el conocimiento y sensibilizar mediante la educación, formación y divulgación. Implementar leyes de seguridad vial y su aplicación. Usar las tecnologías al servicio de la seguridad vial, app, datos de lo que escaseamos o manejamos poco en Venezuela. Promover sistemas de transporte saludables con energías amigables. La colaboración empresarial es muy importante. Las empresas impulsan espacios para discutir sobre los estándares internacionales para la construcción vehicular. Hay programas, la empresa Toyota tiene en Argentina, Toyota y Vos, está diseñado para los jóvenes y padres para el manejo seguro y confiable. Y la Renault busca contribuir con la meta 3.6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Programa de Educación Vial. Y realiza eventos de divulgación e investigación en la seguridad vial y la movilidad sostenible. En su programa se llama La Calle Yo, en fin. Y otro de los aspectos es la seguridad peatonal. Medidas para protegernos peatones, la movilidad en bicicleta o no motorizado. Por lo que la movilidad segura sería una gran victoria que el mundo puede lograr para reducir la mortalidad en los países de ingresos bajos y medianos. Y así alcanzar estos Objetivos del Desarrollo Sostenible en materia de salud, de ciudades e infraestructuras, donde la seguridad vial desempeñe un papel importante. Gracias por su amable atención.